El cofre de la felicidad A ver Celita, el copiloto Es una lancha, Sunny Se prepara la pilota Unas palabras antes de salir de boxe Ya estoy transpirando Se entró, entró Sali con todo Salimos Si, pero igual vamos a parar Se para porque hay un semáforo Esta es Diamante, Tucumán es la próxima Bueno, es que dice copiloto Un poquito de aire Yo también estoy feliz Hago un filón Con la boca abierta en mi oído Cerimos Que andar, van a casa Pone los cambios sin mirar No, bueno, pero ya se habla de una evolución Visto me pegó No se puede negar Como que lo voy a poner yo Muy sensible La buenísima más Que son letras que uno Claro, nunca Avance, avance Estas películas, estas películas Chau, chau, chau Te van los copilis, Sunny Chau 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 ¡Gracias!